Cierre usted sus ojos un momento, dele gracias al Señor en esta tarde Permitamos que Él nos hable, afinemos nuestros sentidos Papito lindo te damos gracias, te bendecimos Señor porque Tú eres bueno Gracias por Tu fidelidad y por Tu misericordia Señor En esta hora Padre Celestial te agradezco porque estás con nosotros Espíritu Santo nos has motivado a la alabanza, a la adoración Señor Y ahora te rogamos Señor que nos hables, que nos ministres Que traigas una palabra a nuestra vida Señor, te necesitamos Padre Celestial Gracias porque eres bueno Señor y porque Tu misericordia es para siempre En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén Señor Gloria a Dios Vamos a la Biblia en el libro de los Hechos El libro de los Hechos está después de los cuatro Evangelios Hechos capítulo 21 Lo tenemos Hechos capítulo 21, gloria al Señor Ya lo tienen, muy bien yo todavía no, pero ya voy El verso 10 de Hechos 21, lea conmigo la palabra de Dios Dice y permaneciendo nosotros allí algunos días Descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Entonces Pablo respondió Que hacen llorando y quebrantándome el corazón Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús Y como no le pudimos persuadir desistimos diciéndose Hágase la voluntad del Señor Repita conmigo Hágase la voluntad del Señor Gloria a Dios puede sentarse en este momento Dios es bueno A este mensaje le puse por título Fíjate en lo que dices Dígale a alguien que esté cerca de usted Fíjate en lo que dices Amén Gloria a Dios De hecho la palabra de Dios nos enseña que El hombre que hace votos a la ligera y después reflexiona Se ha puesto, se ha echado un lazo sobre, sobre el mismo Entonces dice la palabra de Dios Que tus palabras sean pocas Habla solamente lo necesario Dicen que cuando un necio se queda callado Hasta pasa por sabio Por quedarse callado Muchas veces es de más sabiduría Quedarse callado a estar hablando Querer defenderse de algo Es más sabiduría Quedarse callado Por eso es necesario que Aprendamos nosotros Qué es lo que decimos Por qué lo decimos Algo que quiero recomendarles Nunca tomen decisiones Cuando estén muy enojados Ni tomen decisiones Cuando estén muy contentos Si, si, si me escuchó No tome decisiones Cuando esté muy, muy enojado Ni tome decisiones Cuando esté muy contento Porque después pudiera usted reaccionar Y decir, uy Como estaba enojado Pues ya la regué Y como estaba alegre Pues también ya la regué Entonces es necesario Que sepamos Con qué contamos Cada uno de nosotros Dice la palabra de Dios Aunque no voy a hablar hoy De promesas Ni nada de eso Pero dice la palabra de Dios Cumple lo que prometes Porque es mejor que Que no prometas A que prometas Y después no cumplas Entonces es necesario Que nosotros sepamos Con qué contamos Fíjese que Hoy quiero hablarle De dos situaciones De dos apóstoles Que tuvieron La misma oportunidad De dar su vida Por el Señor Si Pero hay una gran diferencia Porque aquí En Hechos capítulo 21 Saulo de Tarso Ya se había convertido Ahora era el apóstol Pablo Y estaba perseverando Desde Hechos 13 Los vemos en las celebraciones Los vemos en los cultos Los vemos ya en viajes misioneros Al apóstol Pablo Un hombre ya maduro en Cristo Porque él relata Que después de su conversión No subió inmediatamente A Jerusalén Sino que pasó 14 años En Arabia Saudita Yo no sé Porque algunos Apenas llevan Dos años de pastores Y ya quieren ser apóstoles O algunos Apenas se convirtieron Y ya quieren ser pastores Sabiendo que la Biblia Dice que esto es un proceso Y la madurez Y el proceso Lleva años Diga conmigo Años Amén La obra de Dios Lleva años No es este No es de la noche De la noche a la mañana ¿Verdad? Lleva años Por eso cuando Se escucha que Que un ministerio Plantó una iglesia Y hay gente Que es sensacionalista Dicen No en un año Ya son como mil No, no le crea No, no, no No pasa eso Si no es como hacer este Chilaquiles ¿Verdad? La obra de Dios Y el proceso En los siervos Lleva años ¿Qué lleva? Si No es No es de un momento A otro Entonces No, no se preocupe No se barajuste Cuando alguien diga Fulano ya es pastor Pero ¿Qué clase de pastor Puede ser? Me acuerdo de De una mujer Que hace muchos años Vino a la iglesia Y ella Venía de otro estado Y decía que A los ocho días De convertida Ya era pastora Y le pusimos La super cristiana Es la super ¿Quién es la super? La hermana La super ¿Por qué? La super cristiana Que en ocho días Dice que ya era Ya era este Pastora Si Esto lleva años Es un proceso También la obra de Dios Aquellos que Que dividen Y quieren hacer su grupo Saber con qué Intenciones en su corazón No prosperan Porque este asunto Lleva años Y no es juguete Es la obra de Dios Estamos tratando Con almas Estamos tratando Con seres humanos No con productos No con mercancías Y el pueblo del Señor Dice Amén Gloria a Dios Para este tiempo De Hechos 21 El apóstol Pablo Ya era apóstol Ya era un hombre maduro Un hombre sabio Un hombre que buscaba A Dios Con todo su corazón Y se entiende Que estaban en una reunión Cuando de pronto Desciende de Judea Un profeta Después de esto Ya no se le vuelve A mencionar más En otro libro Solamente dos veces En el libro de los Hechos El profeta Agabo Y Agabo Le toma el cinto Del apóstol Pablo Y empieza a hacer Unos amarres Y esto y lo otro Dice así le van a hacer Lo van a torturar Y le van a pegar Al dueño de este cinto Y el dueño Era el apóstol Pablo Y los hermanos Los hermanos Se preocuparon Los hermanos Se inquietaron Y sabían que el cinto Era del apóstol Pablo Y lloraron Y le dijeron No subas allá Mira lo que te va a pasar Esto me recuerda Como cuando Jesús iba a entrar A una aldea Y le dijeron La aldea de los samaritanos Y le dijeron No entres ahí Y el mismo apóstol Pedro precisamente Le dijo Señor No permitas Que algo malo Te suceda Y Jesús le dijo Me eres tropiezo Satanás Apártate de mí El apóstol Pablo Le dijo Con mucha madurez A la gente ¿Por qué Contristan mi corazón? ¿Por qué lloran? No saben ustedes Dijo el apóstol Pablo Que no solamente Estoy dispuesto A que me amarren Y a que me peguen Sino A dar la vida Por mi Señor Jesús Y note usted Que el apóstol Pablo No caminó Los tres años Y medio Con Jesús No estaba Entre los doce Primero Primeros apóstoles Que el Señor Llamó Sino que el apóstol Pablo Fue llamado después ¿Cuántos se acuerdan de eso? El apóstol Pablo Creyó Sin ver Porque él no vio a Jesús Solamente vio Una luz grande Y una voz Que le hablaba Y ahí fue La conversión De Saulo de Tarso A lo que después Se le llamó El apóstol Pablo Hay otra situación Que le decía De dos apóstoles Muy parecida Si gustan ir conmigo Es el Evangelio San Marcos Esto este También en el Nuevo Testamento Capítulo 14 San Marcos San Marcos 14 26 Cuando hubieron cantado El himno Salieron al monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Escuchen Que dijo Jesús Todos Se escandalizarán De mí Esta noche Porque escrito Está El ideal pastor Y las ovejas Serán dispersadas Pero después Que haya resucitado Iré delante De ustedes A Galilea Escuchen Jesús está Profetizando De su muerte De su resurrección Y hasta les estaba Diciendo Donde se iban a ver Entonces Pedro Le dijo Aunque todos Se escandalicen Yo no Y le dijo Jesús De cierto Te digo Que tú Tú Pedro Hoy En esta noche Antes que el gallo Haya cantado Dos veces Me negarás Tres veces Están en la lectura Puede leer en voz alta El verso 31 Como dice Mas él Con mayor Insistencia Decía Si me fuere Necesario Morir contigo No te negaré Punto Que dice Después del punto Que tremendo Entonces No solamente Pedro Sino que Todos Decían Lo mismo Incluso el Judas Decía lo mismo Judas también decía No, no te negaré Lo acababa de vender Por 30 piezas De plata Y ahora le estaba Diciendo No te negaré Es más Me muero contigo Pero siempre Mire Siempre le echamos La culpa a Pedro Y vamos a seguir Haciéndolo esta tarde Este que fue Pedro el que Dijo que no Y luego lo negó Tres veces Que diferencia Hay Entre lo que Le sucedió Al apóstol Pablo Y lo que Le sucedió Al apóstol Pedro Los dos Dijeron lo mismo Es más Es más Pedro estaba Estaba viendo Cara a cara Jesús Cuando le dice Señor No te voy a negar Es más Si es necesario Morir contigo Nos morimos Pablo dijo Lo mismo No solamente Estoy dispuesto A que me golpeen Por el Señor Sino incluso A dar la vida Por Jesús Les hago una pregunta Esta tarde ¿Quién de los dos Cumplió? ¿Quién de los dos Permaneció firme En lo que dijo Amén Fue el apóstol Pablo ¿Verdad que hay De cristianos A cristianos? De pastores A pastores Que tremendo Que tenía Pablo Que ofrecer Y que tenía Que tenía Simón Pedro Que ofrecer En alguna ocasión Les he enseñado Algunos motivos Por los que El apóstol Pedro Negó A Jesús Ya cualquier Rato voy a hablar Otra vez del tema Bueno una recordadita Y con base En la palabra De Dios ¿Por qué Pedro Negó a Jesús? Dice porque Seguía al Señor De lejos ¿Cómo seguía Al Señor? De lejos Son esos Que casi No oran Menos Que ayunen Menos Que lean La Biblia Cuando dice Que predicó El pastor Predicó En el salmo 155 Y alguien Que si lee La Biblia Dice Pero si no Hay salmo 155 Ya lo estaban Buscando Algunos Que tenía Pedro Que ofrecer Una vida Una vida Religiosa Una vida Vacía Viendo De frente En vivo Y a todo Color Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Pedro Era una Papa No oraba La noche Que Jesús Fue entregado Él estaba Durmiendo Juntamente Con los Apóstoles ¿Se acuerdan De eso? Y se llegaba A meter Con gente Que no conviene ¿Dónde estaba Pedro Cuando negó A Jesús? En el patio Del sumo sacerdote El sumo sacerdote Era amigo De Jesús Diga conmigo Para nada Otra vez El sumo sacerdote Era amigo De Jesús Que tenía Que hacer Pedro Ahí Por eso Cuando usted Escuche Cuando usted Declare Fidelidad A Dios Fidelidad A la cobertura Fidelidad A una visión Fidelidad A un pastor Piense bien Que tiene usted Que ofrecer Porque hay muchos Como Pedro Y poquito Peor Como Judas ¿Qué hacía Pedro En Alrededor De Amigos Que eran Enemigos De Jesús Calentándose En fuego Ajeno ¿Qué tenía Que hacer Ahí Pedro? Es como Cuando usted Dice Estoy Con usted Y está Ahí conviviendo Con los Enemigos Y los Antagónicos Aprenda Esta frase El que es Amigo De tu Enemigo No es Tu amigo Aunque le Busques Y le Rebusques Los hijos De Dios Debemos ser Valientes Y de una Sola Pieza No estar Jugando Entre que Somos Entre que Somos Este De tierra Y somos De aire Se acuerda Del espíritu De murciélago Ay Señor No sé por qué El Señor Me está poniendo Esto Pero ahí les va No se Definen Otra vez El que es Amigo De tu Enemigo No es Tu amigo Es fácil Aunque te Diga Aunque te Prometa Por esta No Peor Por ahí Dice la Biblia Tú si Seas Si Tú no Seas No Y punto Porque los Hijos De Dios Somos De una Sola Palabra Hay hijos De Dios Esta tarde O Aficionados Únicamente Yo creo Que hay hijos Y hay hijas De Dios En esta Tarde Tenemos que Seguir al Señor En el Nombre De Jesús Seguir Adelante Gloria A Dios Le decía Hay otro Tema por ahí Que se llama El espíritu De murciélago Porque Una vez Una guerra Entre las Aves Que vuelan Porque hay Aves que no Vuelan Por supuesto Las aves Que vuelan Y animalitos De la Tierra Pero dicen Que el Ingrato Murciélago Era bien Tremendo Cuantos Conocen Al murciélago No voy A ser Mi Suegra Mi Suegra Tiene Uno Tiene Guardado Uno No El Murciélago Es feo Así Parece Rata Parece Vampiro Pero También Tiene Alas Si usted Lo ve El murciélago Por tierra Dice Es una Rata Pero cuando Lo ve Con alas Dice Es un Murciélago Y dicen Que este Murciélago Cuando se Encontraba Con los De Tierra Se hacía Que era Rata Para no Tener Problemas Y cuando Se encontraba Con los Que vuelan Las Alitas Y caía Bien con Los de Arriba Y con Los de Abajo Pero Un día Ambos Bandos Se dieron Cuenta Y lo Exterminaron No se Vale Hermanos El Espíritu De Murciélago Que Tenía Pedro Que Ofrecer A Jesús Nada Solamente Un Valor Carnal Un Valor Carnal No Señor Yo Me Muero Contigo Si no Tenía Oración No Tenía Fidelidad No Seguía Constantemente Al Señor Hay Hombres Que si La Mujer No Viene A Alabar A Dios Tampoco Ellos Vienen Sabiendo Que La Biblia Dice Que Nosotros Los Hombres Somos La Cabeza Del Hogar Si Alguien Va A Orar Tiene Que Ser En Primer Lugar El Hombre No Hay Hombres Esta Tarde Que Me Apoyen Y Digan Un Buen Amén No Hay Hombres Esta Tarde La Cabeza El Sacerdote De La Casa Es El Hombre Ya 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 Despertaron Creo Estos Amigos Aún Así Se De Este Tamañito Pero Eres El Hombre Ponte Tus Botitas Brinca Pero Eres El Hombre Chiquitillo Pero Es La Si Alguien Va A Orar Es El Hombre Si Alguien Va A Venir A Alabar A Dios Y Decirle Familia Apúrense Porque Tenemos Que Ir A Alabar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Es El Hombre No Esperes Que Tu Mujer Te Traiga Que Tenía Pedro Que Ofrecer A Jesús Y Sabe Que Es Lo Peor Que Cuando Hay Una Actitud Carnal También Hay Soberbia Si Jesús Le Está Diciendo Mira Pedro Aunque Me Digas Que No Me Vas A Negar Esta Misma Noche Me Habrás Negado Tres Veces Antes De Que El Gallo Cante Dos Veces Y Este No 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 Cómo Es Posible Yo Voy A Dar La Vida Por Ti Señor Actitud Soberbia Actitud De Humildad Hubiera De hecho Pedro Señor Ora Por Mi No Permitas Que Eso Suceda Yo No Quiero Negarte Jamás Y Si Pedro Se Hubiera Humillado Probablemente Dios Lo Hubiera Fortalecido Lo Hubiera Socorrido Porque Dios Es Grande En Misericordia Cuando Usted Siente En su Corazón No Se Les Ha Pasado Tristeza Aflicción Ansiedad De Esas Veces Que Usted No Sabe Por Qué Usted Dice Pero Todo Está Bien Porque Tengo Esta Aflicción En Idioma Coleto Dicen Este Barajusto No Pero Yo Las Puedo Y No Ora No Se Prepara Job Antes De Que Le Acontecieran Esas Calamidades Que Le Vinieron Sobre Sus Hijo Sobre Sus Bienes Él Lo Presintió En Su Corazón Pero Dice Que No Se Percibió No Se Preparó Dice Que Parecía El Behemot Algunos Teólogos Piensan Que El Behemot Es Este El Hipopótamo Si conocen El Hipopótamo Verdad Así Tipo Elefante De una Bocota Así Bien Grandota Dice En el Libro De Job Dice Parecía Yo El Behemot Que Cuando Es Tiempo De Lluvia Y El Río Se Desborda El Behemot Lo Único Que Hace Es A Ver El Hocicote Y Dice Que Se Traga El Río El Río Le Pasan En el Hocico Le Pasa En el Cuerpo Ya Ya Pasó Y Tiene Los Pies Bien Es Un Roble El Behemot Y Job Se Comparó Con Ese Behemot Porque Dijo Yo Presentía Como Que Algo Me Iba A Suceder Yo Sabía Que Esto Venía Y Sabe Por Que Lo Sabía Porque Tenía Ese Miedito De Que Algo Sucediera Pero Job Declara Y No Me Preparé Si Jesús Le Estaba Diciendo A Pedro Me Vas A Negar Pedrito Yo En El Lugar De Pedro Le Digo Señora Por Mi Yo No Quiero Que Eso Suceda Hoy Esta Es la Enseñanza Hermanos Cuando Usted Sienta En Su Corazón Algo Feo Dijeran Los Chavos Algo Gacho Así Como Que Algo Va Pasar Doble Sus Rodillas Si Es Posible Ofrezca Ayunos Al Señor Y Métase Más En La Presencia De Dios Sabe Usted Por Que Son Necesarias Las Aflicciones Nos Hacen Dejar Todo Ya No Vemos Las Horas De Estar En La Presencia De Dios No Se Le Ha Pasado De Es Un Momento Que Dice Ya No Quiero Platicar Con Nadie No Quiero Terminar El Trabajo Con Tal De Estar Solo Clama Al Señor De Cierto Le Digo Que De Su Cuarto De Oración Usted Va A Salir De Todo Un Guerrero Y Toda Una Guerrera Pero No Por Sus Fuerzas Humanas Sino Por La Fuerza Y El Poder Del Espíritu Santo Carnalmente Carnalmente Podemos Decir Mucho Yo Conocí Un Ciervito Un Pastor Ya Viejito Era Bien Salsita Decía Yo No Vine Tengo Ay Dios Dije Este Ya Con Este Está Tronado Dice El Apóstol Pablo Que Por Nosotros Mismos No Somos Competentes Pues El Poder Viene De Parte Del Señor Pablo No Dijo Todo Lo Puedo Porque Soy El Apóstol No Él Dijo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Gloria El Señor Eso Declaró El Apóstol Pablo El Apóstol Pablo Gloria El Señor También Declaró Que Él No Se Gloriaba En Los Dones Espirituales Que Él Tenía Dice Que Él Se Gloriaba En La Cruz Y El Sufrimiento De Nuestro Señor Jesucristo Todo Hermanos Radica En El Señor Por Esas Personas Que A Usted Le Pueden Ofrecer Fidelidad Yo Creo Que Son Si Son Sinceros Lo Que Pasa Que No Se Están Metiendo Con Dios Ahí Andaba Pedrito Que Podía Ofrecerle Espiritualmente Al Señor Cuando Jesús Vino A A Buscarlo La Noche Que Fue Entregado En El Getsemaní Estos Estaban Durmiendo Roncando Estaban El Agarró Hasta Este Hasta Su Chamarra Llevo Dijo Va a Ver Vigilia Bueno Llevo Su Chamarra No Si No Veniste A Dormir Veniste A Orar Por Eso Cuando Vinieron Los Soldados A Traer A Jesús Dice La Biblia Y Un Joven Salió Corriendo Desnudo Era Juan Hasta Dejó La Chamarra Y Vámonos Todo Era Un Ambiente En Ellos Un Ambiente Inmaduro Un Ambiente Carnal Por Eso Cuando Vino El Momento Difícil Que Hizo Pedro Llegó Un Momento Que Él Quiso Cumplir Su Palabra Ya Leyó Como Dice La Biblia Que Pedro Cuando Vio Que Iban A Tomar Preso Al Señor Que Sacó Su Biblia No Verdad Que Sacó Su Espada Que Mientras Jesús Oraba La Noche Que Fue Entregado Pedro Estaba Afilando Todo El Tiempo Su Espada Y Cuando Vinieron A Tomar Preso Al Señor Pedro Que Sacó Su Espada Una Actitud Carnal Quería Defender A Jesús Carnalmente No Sabía Ni De Que Estaba Hablando Porque Precisamente Para Esa Hora Había Venido Jesús Y No Era La Intención Del Apóstol Pedro Cortarle La Oreja Malco Su Intención Era Volarle La Cabeza Actitud Carnal Obviamente Que No No Con Espada Ni Con Ejército Porque El Que A Hierro Mata A Hierro Muere Se Da Cuenta Cuanta Sabiduría Hay En El Señor Cuando Usted Le De 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 Vengarse De Alguien No Lo Haga El Señor Dice Mía Es La Venganza Yo Daré El Pago A Tal Usted Pastor No No A mí No A mí Me da Gana De Estrangular Los Algunos Pero Dice Señor Tu Palabra Dice Mía Es La Venganza Y Si La Boca De Dios Lo Dijo Se Tiene Que Cumplir En Este Tiempo Que Estamos Viviendo Hermanos Hay Mucha Tribulación Estamos De Acuerdo Hay Enfermedades Nuevas Feas Hay Pobreza Hay Mucha Injusticia Mucha Maldad En Este Mundo En El Que Estamos En Este Planeta Ya Se Dio Cuenta Ahora Que Debemos Hacer Nosotros Aprender A Depender Más De Dios Cuando Usted Sienta Aflicción En Su Corazón Dice No Vayas A La Casa De Tu Amigo No Vayas Con Tu Vecino Ve A la Presencia De Dios Y Ora Porque Ahí es Donde Dios Te va A dar La Fortaleza Mire Puede Pasar Dos Cosas Puede Ser Que Que Viene Algo Pero Cuando Se Clama Al Señor Por Misericordia Dios Lo Detiene No Pasa Nada Malo Si Estamos De Acuerdo Pero Puede Ser Que Dios Ha Determinado Algo Pero Entonces Usted Va Decir Para Que Sirve Mi Oración Pues Para Preparar Tu Corazón Para Que Cuando Llegue El Momento Malo No Te Tome De Sorpresa Sino Que Usted Pueda Resistirlo Dice La Palabra De Dios Y Así Habiendo Acabado Todo Estar Firmes Por Es Importante La Armadura Que El Señor Nos Da Aprendamos Hermanos A Depender Del Señor Jesús Le Dijo No Solamente Tú Sino Todos Los Que Están Acá Me Van A Negar Y Es Lo Que Hicieron Cuando Prendieron A Jesús Para Llevarlo Preso Todos Salieron Corriendo Todos Los Que Decían Nos Morimos Contigo Porque No Tenían Nada Que Ofrecerle Al Señor Que Sucede Cuando Un Hijo Un Bebé Se Enferma Y La Mamá O El Papá Se Desesperan Y Les Pasa Por Su Mente Dice Bueno Ya Oró El Apóstol Ya Oró La Pastora Ya Oraron Los Diáconos Ya Oraron Todo Mundo Oró Y Mi Hijo No Sana Y Les Pasa Por Su Mente Que Lo Pueden Llevar Donde Está El Brujo Va a Sanar Los Hijos De Dios Ya No Vamos Con Brujos Y Que Tal Si Dios Está Probando Tu Corazón Para Ver Si Eres Fiel Para Dios Hermanos No Hay Nada Imposible Cuanto Le Creen Al Señor Fíjese Que Quiero Compartirle Rápidamente Hace Unos Días Escuchaba Un Testimonio Bien Bien Singular Bien Curioso Una Anciana Testificaba Que Cuando Allá En Su Pueblo Cuando Ella Tenía Ocho Años De Edad El Ángel Del Señor Se Le Apareció Y Le Dijo Mira Tú Vas A Tener Cinco Hijos Y Los Cinco Van A Ser Pastores Y El Día Que Los Cinco Ministren En Un Culto Ese Día Yo Te Voy A Llevar A Mi Presencia Es Es Ya Se Ocho Años Se Entregó Al Señor Y Siempre Vivió Con Cristo Y Cuenta A La Hermana En El Testimonio Que Tuvo El Primer Hijo Cuando Se Casó Luego Tuvo El Segundo Hijo Pero Después En El Segundo Hijo Ella Tuvo Un Problema En La Matriz Y Le Tuvieron Que Quitar La Matriz Entonces Alguien Le Preguntó Entonces Ya No Tuvo Cinco Hijo Nada Más Dos No Dice Mire Que Grande Es El Poder De Dios Que Aún Sin Matriz Ella Tuvo Tres Hijos Más Para La Honra Y Gloria Del Señor Para Que La Palabra Que Dios Le Dio Se Cumpliera Y Mostró Recortes De Periódico Dijo Miren Aquí En Varios Periódicos En Ese Tiempo Salió Extraño Caso Mujer Sin Matriz Tiene Hijo Pastores Pero Dice Que Había Uno Que Estudió Para Médico Y Se Fue A Alemania Estando Este Hijo De Ella En Alemania Se Muere Y La Gente Tenía Pena De Darle La Noticia Porque Dijo Se Va A Morir La Viejita Si Siempre Anda Testificando Que Dios Le Dijo Que Cinco Hijos Y Pues Ya Los Tuvo Y Ahora Se Le Morió Este Y Trasladado Ya Venía En Camino A Su País Le Tuvieron Que Decir A La Viejita Sabe Que Esta Hermana Su Hijo Murió Tenga Paz Y Mañana Llega El Cuerpo Dicen Que La Viejita No Dijo Nada Y Después Cuando Llegó El Cuerpo Toda La Gente Se Amontonó Y Vieron Que Metieron La Caja Y La Viejita Dicen Que Salió Corriendo Y Se Fue Atrás De Su Casa Y Corrió La Gente Dice Tal Vez Se Va A Matar Esta Ancianita No Dice Que Allá Atrás Tenía Un Machete Bien Afilado De Lado Y Lado Y Agarró Y Dice Que Nadie Me Detenga Dijo La Viejita Abran La Caja Y Cuando Abren La Caja Le Habló A Su Hijo Que Estaba Muerto Le Dijo Sabes Que A Mi Dios Me Dijo Que Mis Cinco Hijos Iban A Ser Siervos Y Tú Ya Te Moriste Y Ni Siquiera Te Has Convertido Así Que Te Levantas O Te Mato De Verdad Hermanos Y Que No Se Va Levantando El Muerto Para La Honra Y La Gloria Del Señor Hasta Debería Hermanos Hasta Se Me Despelucó El Cuero Cabelludo Cuando Cuando Yo Escuche Este Gran Testimonio Dije Yo Que Grande Es El Señor Para Dios No Hay Nada Posible Él Es El Mismo Ayer Hoy Por Los Siglos Si Levantó Muertos El Señor Puede Seguir Levantando Muertos Tal Vez Solamente Está Probando Tu Corazón Porque Muchas Veces Peleamos La Por eso Muchos Se Cansan Se Frustran Ya No Quieren Nada Con Dios Porque Están Igual Que Pedro Y No Te Acuerdas Cuando Le Dijiste Al Señor Que Le Entregabas Tu Corazón Y No Te Acuerdas Aquella Vez Cuando Recibiste A Cristo Como Tu Salvador Personal Y Ahora Han Pasado Los Años Ya No Disfrutas Su Presencia Ya No Oras Ya No Disfrutas La Prédica Que Pasó Con Lo Que Le Ofreciste Al Señor Que Pasó Con Lo Que Un Día Le Dijiste Al Señor Tal Vez A Ti Se Te Olvida Lo Que Le Dijiste Pero Papá No Se Le Olvida Lo Que Tú Un Dijiste Por eso El Tema Se Llama Fíjate Bien En Lo Que Dices Porque Cuando Tú Dices Salgo Dios Te Toma La Palabra Hermanos Hablar Es Fácil Porque La Lengua No Tiene Hueso Pero Vivirlo Pasar El Proceso Y En Medio De La Prueba El Dolor La Enfermedad Decirle Señor Te Sigo Amando Y Si Me Vas A Llevar Aquí Estoy Listo Es Muy Diferente Hermanos Verá Que No Tiene Hueso La Lengua Por eso Es Fácil Decir Las Cosas Pero Vivirlo Es Solamente Para Valientes Para Mi Que Pedro Le hubiera Dicho A Jesús Señor No Permitas Que Esto Suceda Por Favor Ora Por Mí Pero No Mientras Más Le Decía El Señor Me Vas A Negar Este Más Decía No Me Muero Contigo Y Todos Decían Lo Mismo En Cambio El Apóstol Pablo Viene El Profeta Y Le Dice Así Así Van A Ser Con Y Pablo Dice No Llore No Se A Congojen No Solamente Estoy Dispuesto A Ser Golpeado Maltratado Sino A Morir Por La Causa De Jesús Y Sabe Esto Si Se Cumplió Esa Vez Al Apóstol Pablo Le Dieron Una Golpiza Terrible Casi Lo Matan Tuvieron Que Mandar Un Grupo De Soldados Para Resguardarlo Y Lo Metieron Al Cuartel Militar Ya Ni Siquiera A La Cárcel Del Pueblo Al Cuartel Militar Porque Los Judíos Querían Matarlo Por Estar Predicando El Evangelio Pero En Ningún Momento El Apóstol Pablo Renegó Ni Dijo No Lo Conozco A Él Le Preguntaron Eres Tu Judío Amén De La Tribu De Benjamín Amén Fariseo De Fariseos Amén Predicas El Fariseísmo Amén Y Ahora Soy Cristiano Para La Honra Y Gloria De Dios Y Cuál Es El Problema Y Le Dieron Una Golpiza Terrible Al Apóstol Por La Misericoría De Dios Él No Murió Él Se Libró Esa Vez Llegó A La Ciudad De Atenas El Espíritu De Dios Le Daba Testimonio De Que Le Venían Tribulaciones Que Diferente Es Ver Hoy En Los Medios Tanto Profeta Y Tanto Apóstol Que Y Pastor Que Solamente Y Declaro Sobre Ti Esto Y Declaro Sobre Ti Lo Otro Y Declaro Que Esto Y Declaro Que El Otro Y Pura Cosa Buena Usted Chequelo En Una Hora 600 Likes 400 Comentarios Eso Le gusta A la Gente Pero Que Tal Le Dice El Espíritu Me Da Testimonio Que Vienen Semanas De Tribulación Hasta Lo Bloquean De Su Fe No Quieren Oír Esa Palabra Ay Es Que Nos Está Maldiciendo No Aún En Medio De La Tribulación Y Del Problema Precisamente Es Donde El Nombre Del Señor Va A Ser Glorificado Nosotros Como Siervos Aquí En La Iglesia Mire Aquí En La Iglesia A Mi Me Corresponde Orar Por Ustedes Bendecirlos Declararles Una Bendición Estamos De Acuerdo Que Ustedes La Reciban Pero Los Siervos De Dios No Somos Brujos Para Andar Declarando Bendición Sobre Toda La Gente Y Que Tal Ni Son Cristianos O Nada Más Usan La Biblia Como Un Amuleto No No Se Si Me Explico El Apóstol Pablo El Espíritu Santo Le Daba Testimonio Que Le Esperaban En Ese Tiempo Tribulaciones Pero Nunca Vemos Al Apóstol Pablo Derrotado Ni Reprochándole A Dios Porque Él Si Cumplió Esa Palabra Que Le Ofreció Al Señor Señor No Solamente Estoy Dispuesto A Que Me Golpeen Si No Estoy Dispuesto A Que Me Maten Por Tu Por Tu Causa Que Avalaba Pablo Una Trayectoria De Muchos Años De Conocer Al Señor Que Avalaba Al Apóstol Años De Sufrimiento Años De Oración Él Mismo Escribe Y Dice He Estado En Tumultos En Desvelos En Naufragios En Los Caminos Con Peligros De Fieras Y No Solamente Las Fieras Era Un Peligro Sino También Falsos Hermanos Que Encubiertamente Entraban A la Iglesia Para Entregar A Prisiones A Los Cristianos Todo Eso Pasó El Apóstol Pablo Era Un Hombre Que Ya Había Sido Probado Que Cuando Él Decía Algo Dios Sabía Que En Su Corazón Había Sinceridad Hermanos Repito A mí Me Corresponde Bendecirlos Declararles Bendición Pero A Ustedes Que Son La Iglesia Yo No Soy Walter Mercado Cristiano Para Andarle Diciéndole A Todo Mundo Yo Que Sé La Vida De Los Demás Si Me Explico Por Eso Tenga Cuidado De Lo Que Dice Dígale A su Vecino Ten Cuidado De Lo Que Dices Porque La La Lengua No Tiene No Tiene Hueso Hablando Espiritualmente Que Le Podemos Ofrecer Al Señor Póngase De Pied Esta Noche Y Piense Usted Por Un Momento Piense Por Un Momento Póngame Atención Acá Espiritualmente Hablando Que Le Puede Usted Ofrecer Al Señor Cuanto Tiempo De Oración Le Puede Usted Ofrecer Cuanto Tiempo De Lectura De La Palabra De Dios Le Puede Usted Ofrecer Ya Ve Que Algunos A Como De Lugar Quieren Sacar Un Like Dice Si Amas A Dios Pon Amén No Más Bien Si Amas A Dios Guarda Sus Mandamientos Y El Pueblo De Dios Dice Si Crees En Dios Da Un Like Ya Está La Borregada No Hasta Los Demonios Creen En Dios Y Tiemblan Porque No Se Pueden Arrepentir Más Bien La Confrontación Sería No Cuantos Creen En Dios Sino Cuantos Le Creen A Dios La Fe Es La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve Que Diferente Pedro Con Pablo Apóstol Como Que El Apóstol Pedro Era De 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 Hablantines Que Ni Lo Dejan Hablar A Uno Apenas Le Está Explicando La Idea Ya Le Están Cortando Con Otra Cosa Y Que Tenía Que Ofrecer Nada Puro Taco De Lengua Cuantos Saben Que Dios Nos Toma La Palabra Fíjate En Lo Que Dices Y No Hables A La Ligera No Hables A La Ligera Solamente Habla Lo Que Dios Ponga Realmente En Tu Corazón Cierra Un Momento Sus Ojos No Serás Tu Ese Pedro Esta No Serás Tu Que Le Dijiste Al Señor Cuando Fuiste A Tu En 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 En